Me le curé guariqueño Paso a paso en mi caballo recorreré vecindarios en cada rincón que llegué Porque hay bonitas mujeres, mujeres lindas y uno sale entusiasmao En Ortiz me han encantado los besos de una trigueña Mi muchachita Ortiz seña porque me agradan los de ella Porque besan bien sabroso como el invierno copioso quiero ir de vez en cuando Sé que me están esperando en San José de Tiznao, Laguna de Piedra y Río Verde Y tienen ganas de verme, esas flores de mi ya no me tienen enamorado Y allá en el Bostero, Tamanaco, El Hobo, El Páramo, La Romereña, Paso Real de Macaira, San Rafael de Orituco Cañaveral, Carrizal, Las Palmitas y El Corozo, Arpa José Achila Quien no se va a sentir alegre al ver una calaboseña Catira calaboseña porque tu pasión encierra la ternura apasionada Cuando esté la luna clara yo quiero estar en tus brazos Por monte oscuro y el rastro está la que me enguallaba cerca de Guardatina No importa si me olvidara su boquita de guayaba lo importante es que la extraño Por ahí en el fin de año me llegaré a Camagüa Estero luna y palmar porque quiero visitar a esos lindos pimpollitos En guayaba y uberito quiero estar unos cuatro días Chahuarama y el sombrero llegaré en el mes de enero de medianoche pa'l día Para quedarme con ella regalarle las estrellas a una de Santa María Esto es pa' que lo bailen en el Guafal, el Valle, Matafrailes, Las Piedras, Sabanotas, Tigüigüe, Memo, El Calvario, Aguaro, Guariquito, Roblecito, Agua Verde, Garo, Errado, Garcita, Chupadero, Caño, El Diablo Princesita de la Pascua no puedo pasar por alto Flores de bora y más tranto Santa Rita es un encanto de amor, ternura y respeto Me pierdo en el embeleso al divisar su hermosura Bajo el claror de la luna por espino hasta palmana llegaré hasta tu cupido Con una botella de vino, de champán o de cerveza para brindar en zaraza Hay atractivas muchachas pa' zapatear un joropo Con un golpe pegajoso que se forme el alboroto Con esas lindas mujeres, el socorro y las mercedes hasta cabrunta llegar Alta gracia sin igualizar, San José de Guaribes te llevo en mi corazón Un regalo hecho canción, mera cura guariqueño para que nunca me olvide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!